Bienvenidos a mi Mugbang de cumpleaños Bienvenidos amigos, sean Siéntanse, cómanse algo por favor Conmigo, disfruten de este Mugbang que tal vez será mi último Mugbang Hola amigos, ¿qué tal? Soy pálida Hola amigos, bienvenidos a otro Mugbang en donde pues vamos a comer el Japanese Rice Cake Mochi Ustedes ya verán Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hacer el día de hoy un nuevo Mugbang Donde vamos a comer esto que es llamado Japanese Rice Cake Mochi Entonces vamos a probarlo Si ustedes no han visto el video de Kimmy que fue de ahí de donde yo saqué esto De ahí tuve la idea amigos ¿Han visto esos videos que es como yo tratando de copiar bla bla bla? Como el maquillaje de o maquillaje de más que todo es lo que se ha visto Entonces yo lo que voy a hacer es una serie de yo copiando la receta de Kimmy Entonces vamos con ello Lo que ustedes vieron fue de un unboxing que si no han visto pueden verlo Les voy a dejar el link abajo Que fue de esta compañía de donde compré esto Y pues ya les muestro cuántos traen Apenas traen 8 y son así por separados Paso número 1 es poner agua en un sartén Que esta agua sea suficiente para cubrir los estos Y pues dejar aquí el agua hierva Y así agregaremos esto Como ven hay que agregar más agua Entonces vamos a agregarle gochujang Y se lo ponemos Vamos a ponerle como esta cucharada Vamos a agregarle un poco más de agua Como ahí Vamos a agregarle otro poquito más Como esto En realidad le puse una cucharada Vamos a agregarle el rice cake Y pues que les pareció la exquisita hiper mega larga receta Es súper corta amigos Y bueno No les comenté Pero le agregué pochito Y espinacas Estoy como pálida Eso está súper blanco Ya vengo Así está mejor Bueno ahorita estamos viendo el partido del mundial El número El número El día de hoy Que es Croacia contra Dinamarca Y yo voy con Croacia 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 Y en la mañana hubo partido de España contra Vean esto España contra Rusia O sea quién se iba a creer que Rusia iba a ser así No lo puedo creer Nosotros Bueno España tuvo mayor porcentaje en cuanto a posesión de balón En cuanto al dominio del partido Pero pues llegamos a penales y nos ganó Rusia Ah bueno Entonces como les dije Esto es un Yo tratando de hacer Yo copiando la receta de Entonces Bueno es que eso no existe No creo No existe verdad Porque una vez lo hice y no existe Sino que Solo hay como Como les había comentado Yo copiando El maquillaje de tal persona Entonces en este caso Es yo copiando la receta de Kimi Estoy segura que ustedes la conocen Entonces vean Esos son los Japanese rice cakes Los coreanos son en En cilindros Y esto es como Vean Es rectangular Vamos a probarlo Es mi primera vez probando esto Oh Quema ¿Qué es esto tan glutinoso? Es mochi Literal Se me está pegando Tengo que ponerlo en la salsa Pero vamos a hacer el thumbnail Oh my god Se Inundó Se ¿Cómo se dice? Se está ahogando Bueno y yo me estoy quemando Wow la salsa está súper bien No me digas que no traje Un servilleta Eso es súper Súper Chicloso Para aquellas personas Que no les gusta El sonido El sonido De masticar Pues No lo oigan No vean este video Sálganse del video Poyito La verdad es súper picante La verdad es súper**** Es súper improve Fíjate Pues Pero las personas que se preguntan ¿A qué sabe eso? Pues es comer arroz Súper chicloso Es eso básicamente De verdad está picante O sea, yo le puse una cucharada Un tablespoon Una cucharada Pero esas cucharas grandes Y, o sea, está normal Pero sí está picante La verdad es que prefiero O debí cortarlo en pedacitos Yo creo que debí cortarlo en pedacitos Porque Prefiero El El topo Que es como En cilindro Y es más corto Más pequeño Porque Si te comes esto Así de un solo Te puedes ahogar Es en serio No, no, no Seguinte No, no 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 Y mañana juega México Ya cuando ustedes vean este video ya sabrán quién ganó Si México o Brasil ¡Brasil! Siento mucho la moquera Pero no es moquera Porque dije Es solo por lo picante Y otra cosa Ustedes verán que Todo lo de atrás nunca lo habían visto O si lo habían visto en un vlog Pero No en mis videos de mukbang Pero es porque pues quise cambiar Y pues como abrí un poco las ventanas Las cortinas Entonces hay un poco más de luz Por eso es que me ven tan pálida Pero les juro que Cuando fui a México Me bronceé Me quemé Mejor dicho Vean No sé si ven ¡Ah! ¡Sí! ¡Vean! Esta parte blanca Y esta como más oscura Fue por el reloj Cuando estoy en un lugar más oscuro Sí se nota Pero ahorita Pues no creo tanto Ahora sí Hablando de México Amigos Les quiero comentar Acerca de mi viaje de México ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Qué tal? Coco Chiqui Coméntanos Chequi Ya les comento Después de este bocado gigante No me gustó Todo lo que pasó No me gustó 20% No me gustó La verdad Deja No me gustó Una Una ¿Querés probar un poco? Ahorita Ahorita Siempre decís, ahorita, ahorita Y nunca, siempre me lo como Ahorita Una mordida Oh no, lo que está cantando es Viva México, cabrones El Chucky lo sano El Chucky Qué bueno, qué bueno Próbalo Beans No quiere, se lo pierde, ¿verdad? Se lo pierde Mmm Mmm Otra cosa Súper caliente Bienvenidos a mi mukbang de cumpleaños Bienvenidos amigos Siéntanse Cómanse algo por favor Conmigo Disfruten de este mukbang Que tal vez será mi último mukbang Bueno Ustedes saben que el día de hoy estoy celebrando Mi cumpleaños como lo dije Y pues he reflexionado mucho No entienden Pero bueno les quería comentar Acerca de como fue mi viaje a México Bueno Quiero decirles que me encantó México En serio O sea Si ustedes me dicen Volverás a México Si ustedes me preguntan ¿Quieres volver a México? Te doy un tiquete gratis Ok No lo pienso ni dos veces No lo pienso ni un segundo Yo digo Si, 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 si De una Se los juro amigos O sea Yo quedé encantada de México Lo amé Lo amo Y no O sea ¿Qué fue lo que me gustó más? Bueno Las personas O sea Muchas personas En Bueno en la Ciudad de México Que fue lo que nosotros presenciamos Wow O sea Ya para decir Decir o sea Bueno La cosa es que De verdad Que personas tan lindas Los chilangos En serio Se los juro De verdad O sea Se pasan de personas buenas De lindas No hay mala intención en ellos Porque Yo les había comentado Que me pasó muy mala Una muy mala experiencia en Cancún Bienvenidos a mi mukbang De cumpleaños Bienvenidos amigos Sean Siéntanse Cómanse algo Por favor Conmigo Disfruten de este mukbang Que tal vez será Mi último mukbang Y con eso Deduzco que las personas De la Ciudad de México Y las personas de Cancún Son súper Hiper mega diferentes O sea Obviamente Porque en Cancún Es como más turismo Siento yo Porque hay playas Y así Entonces las personas Supongo que están como Súper estresadas Y De mal Bueno No de mal humor Sino que Ya como cansados De que lleguen Tantas personas extranjeras Como Como Perdón Como los franceses Supongo No sé ¿Verdad? Eso es lo que yo digo Lo que yo opino Lo que deduzco Porque totalmente En la Ciudad de México Se presencia Un cambio Gigante En serio En cuanto a las personas Son súper atentas Súper amables Ellos O sea De verdad Un trato excelente Cien Un cien Un mil Ustedes se merecen demasiado De verdad Agradezco demasiado Todas aquellas personas lindas Que nos atendieron Excelente Que nos De todo En serio Porque Sinceramente No me esperaba eso Porque ya Como teníamos Muy malas experiencias En México Entonces nosotros decíamos Bueno No vamos a tener Una muy buena experiencia Pero vamos a disfrutar A ver qué tal No en serio O sea hasta mi mamá Quiere volver Porque mi mamá También tenía una mala imagen De México Por lo mismo Por las malas experiencias Que nos has pasado Pero de verdad Que nos fuimos Súper felices Y con intención De volver En un futuro Y que sea este año Se imaginan Yo quiero volver Yo quiero volver Viva México Cabrones Otra cosa Seguro es que no la Cociné mucho Pero yo siento Que así es Así es Porque pues está duro Este A ver No sé O sea La verdad Que No me arrepiento De nada Ir a México Más bien Al contrario Los amo Y en serio Me quiero ir A vivir a México A vivir a México A vivir a México A vivir a México Son más amables y amigables que en Costa Rica O sea, imagínense Y por ejemplo, vas a la calle, te sonríen, vos le sonreís Es un ambiente espectacular, mucho positivismo Muy bueno, en serio, se los recomiendo Para aquellas personas que no han ido a México, de verdad, vayan a México Uff, si no fuera por el tráfico, estaría excelente Ustedes le llaman tráfico a los mexicanos y nosotros le llamamos presa No, 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 no Uno se llena con solo masticar, se los juro Demasiado Y en cuanto a la comida de México Si tengo algo en mis dientes, no me juzguen, por favor Es que esto se pega Hola, ¿qué tal? Bueno Y esto se trata, el canal de Vos Podés, You Can El canal de positivismo aquí Entonces Entonces, en cuanto a la comida, me encantó La verdad Podría decirse, o sea, no he ido a Corea, pero podría decirse que es como Un Corea en Asia, en donde solo hay comida picante Y bueno, me encantó los esquites, que fue el penúltimo día que probé los esquites Y me encantó Al salir de Walmart había ahí un puesto de esquites Uff, riquísimo amigos, se los recomiendo por si no lo han probado El día en que nos íbamos a ir, es que teníamos el vuelo en la noche Entonces, pues, pasamos la tarde haciendo compras O caminando, conociendo el lugar, tomando fotos Ustedes ya saben Entonces, en eso Pues como era mi último día Yo dije, bueno, yo quiero comer esquites Porque pues ya no voy a comer nunca más esquites Según yo, ¿verdad? Entonces, ya había un puesto En realidad, sí, el puesto estaba muy mal O sea, no quiero ofender a nadie Pero el puesto era como Los esquites estaban en el piso Y el señor, bueno Arreglaba ya el esquite Y la cuchara lo tocaba, lo manoseaba todo Me lo dijo Y en eso Pues, toma el dinero Pero, o sea, yo lo que digo es que Ellos toman el dinero y luego manosean todo, ¿me entienden? Entonces Entonces mi mamá es como Chequy, ¿cómo vas a comer eso? Luego te va a dar algo Te va a dar diarrea Te va a doler el estómago No sé qué Y yo, ay, ma, ya O sea, es mi último día comiendo esquites Quiero comer esquites Nunca más lo voy a comer, ma Y entonces yo ahí Disfrutando de mi esquite Y mientras mi mamá me decía eso Y yo se me revolcaba el estómago Y yo es como No, 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 Chequy No piensa eso, no piensa eso No piensa eso No va a pasar Tranquila Uff, todo bien Entonces la cosa es que Yo iba feliz comiendo mi esquite Ya me lo medio terminé Y la cosa es que Resulta que Ya en la noche En el aeropuerto O sea, en el avión Pobre la persona que iba a la par mía En serio Porque yo tenía retortijones Y pues Estaba muy mal del estómago Pero no, no Al final no pasó nada Y resulta ser que Hay esquites en el aeropuerto Amigos ¿Qué es eso? En, bueno En la zona de Aeroméxico Que ustedes ya van a ver En mi blog Uy Que ustedes ya van a ver En mi blog Ahí va a aparecer Y Pues Los días siguientes Hasta Hasta hace dos días O sea Literal pasé con No quiero decir mucho Literal la pasé muy mal De mi estómago Tres días O sea Muy mal Y yo Llamo a mi mamá Y yo Mamá Me duele el estómago No sé qué Estoy pasando mal Y yo es como Seguí comiendo esquites Seguí comiendo esquites Yo te dije que no comiera Y amigos Mi cámara se apagó Pero bueno amigos Hasta aquí el video Muchas gracias por ver este magua Y por comer conmigo Por disfrutar conmigo Bueno la verdad es que Espero que hayas disfrutado conmigo Y pues ¿Qué más? Espero que estén disfrutando El día de la independencia De Estados Unidos Y también celebrando Mi cumpleaños ¿No? Y si sos nuevo al canal Mucho gusto Mi nombre es Chequi Y pues te invito A que te suscribas abajo Ya que es gratis Y si te gustó el video También darle like Y comentar algo de Pues si han probado Este platillo ¿Cuál es su platillo favorito En cuanto a la comida coreana? Porque esto es como Algo coreano Y Ya saben amigos No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida Solo hay uno Chau 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 ¡Gracias!